El gobernador Omar Perotti participó de la celebración por el nuevo aniversario de la Unión Industrial de Santa Fe y el Día de la Industria Nacional. Y el Día de la Industria Nacional. Durante el acto, Perotti sostuvo, no tenemos que tener dudas sobre cuál es el rumbo, tenemos la firme decisión de seguir apoyando al sector con una política exportadora de nuestra industria. Estamos festejando un Día de la Industria, lo estamos festejando porque se asignó este día, porque fue el día que se realizó la primera exportación en la Argentina. Productos desde Santiago del Estero que salieron por primera vez hacia el mundo. La exportación ligada a la industria. Y esto nos lleva a tener no solamente una acción muy fuerte con el comercio exterior, que no se paralizó con la pandemia, que buscamos todas las alternativas que a su vez nos permitieron capacitar a muchas de las empresas, a sus operadores en el comercio exterior con el uso de las plataformas, con el uso de las nuevas formas de comercialización. Y allí es donde Santa Fe, que marca un rumbo importante, casi el 24% del total de las exportaciones nacionales. La provincia que tiene el mayor saldo a favor en la generación de divisas por exportación, agua, energía, eléctrica, gas, ferrocarril. Hoy pasó a ser un insumo clave el tener internet de calidad para el vínculo con los clientes, para el vínculo con los proveedores. La radicación de muchos de los establecimientos industriales tiene que ver no solamente con tener luz, con tener gas, con tener accesos, sino con tener buen nivel de conectividad. Y si nosotros tenemos hoy los mejores indicadores donde Santa Fe lidera en los niveles de producción, de inversión, de trabajo registrado, se debe a lo que juntos hemos podido hacer en la pandemia para no parar al sector productivo. Cuando tenemos claro el rumbo, sabemos que puede haber coyunturas más difíciles, pero no tenemos que tener dudas sobre cuál es el rumbo. El rumbo es este. Creemos fundamentalmente que la tarea de ustedes, como otras tantas veces, va a ser diferente esta vez. No porque no tengamos que hacer esfuerzos, no porque no haya problemas, sino porque el rumbo de acompañamiento al sector industrial no está en duda. Y otras veces los inconvenientes surgieron porque no se tenía el apoyo ni la decisión de un gobierno nacional de acompañar a la industria. Y esto creo que es el momento diferencial de por qué hay que pensar en las cosas permanentes y no abandonarlas. Seguir generando la mejor infraestructura y esta provincia va a dar un salto enorme en la infraestructura para que la competitividad de nuestra provincia crezca. ¡Suscríbete al canal!